Hola que tal estamos en el día 12 de este proyecto 21 días en la palabra vamos a meditar hoy en el salmo 96 que es extraordinario vamos juntos canten al señor una nueva canción que toda la tierra cante al señor canten al señor alaben su nombre cada día anuncien las buenas noticias de que él salva anuncien sus gloriosas obras entre las naciones cuéntenles a todos las cosas asombrosas que él hace grande es el señor es el más digno de alabanza a él hay que temer por sobre todos los dioses los dioses de las otras naciones no son más que ídolos pero el señor hizo los cielos honor y majestad lo rodean fuerza y belleza llenan su santuario o naciones del mundo reconozcan al señor reconozcan que el señor es fuerte y glorioso den al señor la gloria que merece lleven ofrendas y entren en sus atrios adoren al señor en todo su santo esplendor que toda la tierra tiemble delante de él digan a todas las naciones el señor reina el mundo permanece firme y no puede ser sacudido él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad que los cielos se alegren y la tierra se goce que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas que los campos y sus cultivos estallen de alegría que los árboles del bosque susurren con alabanza delante del señor porque él viene viene a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad una de las cosas que yo aprecio más de este salmo es que nos insta a alabar a dios en su santo esplendor y esto es una de las cosas más maravillosas que debemos de reconocer porque la alabanza es el reconocimiento de las virtudes de dios de los atributos de su carácter y vaya que uno de los atributos del carácter de dios es su hermosura la hermosura de su santidad y yo quiero simplemente decirte la santidad es hermosa la santidad es resplandeciente la santidad es maravillosa no es algo triste ni aburrido no es algo que le falte color la santidad es la mayor expresión de la belleza que puede existir dios es santo y por lo tanto su hermosura no tiene igual sigue adelante meditando en estos 21 días en la palabra